Camila Oms rehizo su vida por completo, tras su turbulenta separación con Rodrigo de Paul. Ahora que cada uno siguió por caminos separados, el futuro de la modelo es prometedor y vive plenamente en Buenos Aires junto a sus hijos, Bautista y Francesca, fruto de su exrelación con el futbolista, quien mantiene actualmente un noviazgo con Tini Esto es él. A través de su cuenta de Instagram, Camila está acostumbrada a compartir su día a día. ¿Cómo es el departamento de Camila Oms en Puerto Madero? Pero vale recordar que, la modelo estaba acostumbrada a cierto estilo de vida cuando vivía junto a Rodrigo de Paul en Europa y luego de separarse, tuvieron que llegar a un acuerdo, en donde se lleva el 10% del sueldo neto del futbolista como cuota mensual, el cual equivale a 30 dólares estadounidenses. 0.000 por mes, es decir, más de 7 millones de pesos argentinos, al cambio actual del dólar. Entre las publicaciones de Camila Oms, se destaja las selfies de ella frente a un gran espejo de su living. En el ambiente se aprecia la iluminación que entra por los gigantes ventanales, adornados por cortinas translúcidas y a su alrededor, pisos de madera en tonalidad grisácea, muebles con detalles emplateado, sillones blanquecinos, otorgando tranquilidad y placer visual por el blanco puro del espacio. En otras de sus fotografías, Camila compartió una tierna postal junto a su hija francesa e hijo bautista, cuando era recién nacido, en la imagen están en el balcón aterrazado de su departamento, en donde se puede ver la gran vista al barrio de Puerto de Madero, que consta de grandes edificios modernos y lujosos. La reflexión de Camila Oms sobre el amor y las relaciones en diálogo con a la tarde, Pia Slavka le consultó a Camila Oms si creía en el amor después del amor y ella respondió, muy alegre. Claro que sí, 100%, primero es como que te separas y decís cómo salgo de esto. Y juro y aseguro que el tiempo cura todo, entonces, cuando te llega otro amor decís qué hermoso. No puedes creer lo que pasaste. Cabe recordar que, hace poco días la modelo blanqueó su relación sentimental con el futbolista, José Sosa. DM ¡Suscríbete al canal!